Se llama Sergio, Sergio el Bailador, lo mandamos con gusto A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las han lequecido Las han transformado con su forma de bailar Las muchachalinas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor A ella le gusta como el agua va el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Lleva la fama a San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calao le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y mete en los bailes, monta y ya termino Ese bailador es de corazón Y es enamorado pero de amor Y ahí te va Sergio el Bailador Y ahí te va Sergio el Bailador A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las han lequecido Las han transformado con su forma de bailar Las muchachalinas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor A ella le gusta como el agua va el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calao le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Lleva la fama a San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y mete en los bailes, monta y ya termino Es el Bailador Es el Bailador, es de corazón Y es enamorado pero de amor Es el Bailador, es de corazón Saludos especiales Saludos especiales Saludos especiales